En el capítulo anterior del manga de Haikyuu tuvimos la incorporación, o bueno, no fue incorporación, fue como la narración de la vida de Hirugami. Tuvimos como el contexto, cómo aprendió a jugar voleibol, de dónde salió, de la familia voleibolista y demás, y de todas las frustraciones y obstáculos mentales que creo que él solo se ponía, que ha presentado a lo largo de su vida deportiva. Entonces, buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol de la selección mexicana, y en este video vamos a hablar y reaccionar al capítulo 352 del manga de Haikyuu. Y comenzamos el capítulo con una estruendosa ovación para Kamomedai, pues su bloqueo explota nuevamente y los remates de Asahi no consiguen pasar la red. Mientras Hirugami regresa, piensa que comprende el sentimiento de querer anotar cuanto antes, que cuando pierdes un punto, ese deseo se convierte en impaciencia y comienza a estrangularte, pues esos pensamientos son cadenas y si no logras superarlos, simplemente te hundirás. Vemos nuevamente a Atsumu y Osamu platicando. Atsumu menciona que Asahi ya se deprimió y eso le enoja mucho a Osamu, ya que cree que estaría bien si tan solo enfrentara el bloqueo como tiene que ser. El Dateko, por otro lado, está muy frustrado y Futakuchi se pregunta si es todo lo que Asahi tiene por hacer. Karazuno pide su primer tiempo fuera y mientras se acerca a la banca, vemos una cara de frustración enorme y mucha molestia por parte de Asahi. En su cabeza va pensando en el último balón, que fue un balón libre para él y una buena colocación, y que si ni siquiera pudo anotar en ese momento, entonces ¿quién se supone que es? Madres, va con cara de diablo, diablo Asahi aquí. Creo que jamás en la historia ni del manga ni del anime lo había visto así de enojado y con este rostro. Mil pensamientos se están pasando por su cabeza en este momento. Ni siquiera los mejores de los mejores pueden conseguirlo. Es irreal pensar que vas a hacer todas las acciones bien. Solo hay que intentar que un gran porcentaje, 60, 70, bueno 70 es mucho todavía, pero sean positivas. Ponle un 50, un 50 se me hace un número justo. Mientras Asahi está hundido en su mar de pensamientos, Daichi se acerca con él a decirle que deje de verse como si tuviera el peso del mundo sobre sus hombros, ya que nadie en este mundo puede anotar 100 puntos de 100 intentos. En serio, nadie. En ese momento, Suga comienza a decir que si Asahi se convirtiera súbitamente en Superman y rematara todo a través de tres bloqueos sin importar qué tan malo fuera el levantamiento, sería realmente bueno. No necesitarían otros rematadores en el equipo, pero ni Bokuto ni Wakatoshi pueden hacerlo. Enseguida este cambia su expresión tranquila a una molesta y comienza a regañarlo. Dice que deje de ser tan egocéntrico y que pare de deprimirse. Y esto deja bastante asombrados a todos. Y creo que hasta Tanaka y Enoshita se asustaron aquí. Yamaguchi luego pregunta que cómo puede ser posible que alguien sea tan egocéntrico y deprimido al mismo tiempo. Tsuki, quien está más cerca, le dice que por favor no se lo pregunte a él. Y Hinata de repente se acerca y grita que él sí cree que Asahi pueda anotar el 100% de las colocaciones y en corto Kageyama le dice que se calle porque eso es prácticamente imposible. Y Tsuki Rappio le dice que esta es una de las situaciones donde es mejor quedarse callados. Sí, también creo que Hinata debería cerrar el pico en este momento porque su euforia no es lo que Asahi necesita en este momento. Asahi comienza a decir que antes de huir, durante el partido contra Dateko, cada que lo bloqueaban o cometía un error o cada que perdía un punto, pensaba que él era el peor jugador. Y Daichi se acerca y le dice que sí, que siempre ponía la cara de estar cargando al mundo unas 50 veces durante cada partido. Asahi continúa diciendo que aunque sabe que pensar que es lo peor es un desperdicio, simplemente es a donde su mente va y que en esos momentos no tiene mucho control sobre sus pensamientos. Y en corto le agradece a Daichi y Suga por animarlo, porque en esta ocasión su mente y su negatividad casi gana. Se acaba el tiempo fuera y el marcador se encuentra 17-16 a favor de Kamomedai. Asahi se ve más tranquilo ahora y Kinoshita le dice a Suga que parece que sí se encuentra mejor. Pero Suga le dice que no importa lo mucho que intenten animarlo realmente. Aún si logran convencerlo, no se compara en nada a completar el remate. Viene el segundo saque de Becho y copiando a Hirugami, manda el saque flotante a Asahi y logra elevarlo bien. Becho realizó este saque con la intención de que Asahi sea el que reciba y no pueda rematar tan cómodamente. Kageyama coloca para Tanaka y logra pasar el remate, pero Nozawa hace la recuperación. Sin embargo, la recuperación no es buena y lo único que pueden hacer es pasarlo sobre la red y es un balón libre para Karazun. El ataque ahora es por el centro con Tsuki, pero Hirugami logra hacer un rebote. Saeko se frustra y Ukai les grita que no se apresuren mucho y que tengan paciencia. Hirugami es ahora quien ataca y Kageyama toca la recepción a duras penas. Tanaka le da un pase alto a Asahi y este se aproxima a la red. El triple bloqueo se alza y mientras Mika se asusta por eso, Suguro piensa que se sienta orgulloso, ya que su equipo acudió a él cuando era una situación de apuros. Asahi remata y no logra pasar el bloqueo una vez más, pero Nishinoya, que estaba bien posicionado, consigue hacer una recuperación en la asistencia y dice que este balón no va a caer. Nishinoya le grita a Kageyama para que corra a colocar este balón y tanto Yamaguchi como Hinata se emocionan por la increíble recuperación que Nishinoya acaba de realizar. Kageyama coloca el balón para Tsuki y aunque no lo esperaba, logra conseguir el punto. Ahora el marcador está a 17 iguales y la afición se vuelve loca. Suga dice que esto fue un movimiento genial y Tanaka se disculpa por la colocación y a Asahi le agradece a Nishinoya por poder seguir el remate. Y tras el agradecimiento de Asahi y Nishinoya hace una de las poses más geniales y esto es increíble. Ya que hace una pose muy rockstar y se ve bastante cool, tanto que deja asombrado a Hirugami y a Hoshio. ¡Uy, maldito Hirugami! Está tocando todo en el bloqueo. Y el mismo es quien remata a Kageyama, consigue controlar la defensa. Simón, balón pegado a la red. Nuevamente para Asahi. ¡Uy, Nishinoya asiste! Bueno, bueno, Nishinoya. Eso, eso es lo que necesitaban. Sí, neta, ser atacante y meter un madrazo y que te bajen feo y ver que alguien levanta esa asistencia. No, hombre, es como que un respiro enorme porque te das cuenta de que tu equipo está cubriéndote las espaldas realmente. No eres tú contra los otros seis, sino que son seis contra seis ya en este momento cuando... O bueno, al menos así lo siento yo. Súper pose de Nishinoya. Suki pasa el servicio ahora, sale Nishinoya y entra Hinata. Mientras, Asahi piensa que está ahí gracias a sus compañeros y comienza a tener flashbacks de cuando Hinata y Kageyama lo fueron a ver al principio, cuando por curiosidad se encontró con Daichi afuera del gimnasio y cuando regresó en el partido de práctica que fue contra la asociación de vecinos. También cuando Suga trata de convencerlo de que por favor regrese al equipo y finalmente cuando Nishinoya siguió el remate en ese primer partido de entrenamiento contra la asociación. Y vaya sorpresa que tenemos aquí porque Karasuno realiza un cambio de jugadores. Suga entra al servicio por Tsuki. Los comentaristas mencionan que no solo es el colocador de tercero, sino que también es bastante bueno en la defensa. En cuanto entra, les dice que hoy van a cenar cerdo frito con jengibre a sus compañeros. Mientras que los bloqueadores no tienen idea de a qué se refiere con esta frase, Hinata le pregunta que sí es cierto y Suga le dice que ni siquiera él tiene idea. A continuación vemos que Asahi quiere seguir jugando con todos ellos, pero que había alguien en quien no estaba confiando. Y como Kamomedai es un oponente fuerte, sabe que él mismo no puede darse el gusto de seguir peleando contra él mismo. Que aunque es normal estar asustado y sentirse culpable, va a soportar todo esto hoy, estará de su propio lado y ahora es tiempo de despertar. ¿Ajara y qué? Y esa afirmación que tiene que ver la cena con el partido. Sí, es lo único que te queda. Abraza el error, ni pedo. Dale vuelta a la página. Si ya te cayó un punto, no hay absolutamente nada que puedas hacer para corregirlo. Ya pasó, ya olvídalo. Lo único por lo que te puedes preocupar y corregir es el próximo punto. Entonces la mente de Asahi debe estar ya en el presente y olvidarse de todo lo que ha pasado en el transcurso del juego. Imagínate que va 0-0 y es la primera acción que vas a hacer en el partido. Porque si se sigue clavando con errores pasados, ya valió caras uno. Y bueno, mis pequeños gigantes, con esto concluimos el capítulo 352, que es como el capítulo en el que yo creo que Asahi despierta. Ya vemos como que todo el escenario caótico en el que estuvo hundido, lluvia de pensamientos terribles que ha tenido, pero creo que finalmente está saliendo de ese bache emocional porque es una situación en la que él solito se metió. Es verdad que Camo Medalli es un monstruo en el bloqueo y son buenísimos jugadores, pero él solito se está bloqueando los pensamientos negativos invaden su mente y ahí es creo que cuando tiene de verdad un reto muy fuerte psicológico por enfrente. Afortunadamente tiene amigos que saben lidiar con esto, como lo son los tres de tercero, Daichi, Suga y Asahi. Los tres saben lidiar con cada una de las personalidades de los otros y si uno se hunde, los otros dos lo levantan, que es lo que acabamos de ver ahorita en estos paneles. Y eso a mi parecer se me hace brillante. Ya saben, si el video les gustó, por favor regálenme un me gusta porque con eso me ayudan muchísimo de verdad a que este proyecto de YouTube siga creciendo. Y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas sobre voleibol, suscríbanse y denle click a la campanita porque hay nuevo video todos los viernes, sábado, domingo y lunes. Les mando un abrazo enorme, cuídense muchísimo y si tienen internet, ahí nos andamos viendo pronto. Adiós.